Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenía para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti A casa enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Elegancia Mándale, mirena Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Llevarte lentamente donde te mostré yo aparte Poderle complacer cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que sea mi mujer Ser yo el único que te da placer Cada día de mi vida yo podré detener Voy buscando una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti A casa enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti A casa enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Gozate y chido Gozate y chido ¡Gracias!